MLS, para seguir hablando bien de los torneos oiga, se viene la Copa América y van a jugar, o sea, yo acá había anotado el calendario de Atlanta y un año. Este fin de semana hay cuatro juegos, creo. Este fin de semana hay cuatro partidos, este fin de semana hay cuatro partidos pero por ejemplo, Atlanta vuelve a jugar al 15 que recibe a Houston, el 19 que es un miércoles, o sea, juega el 15 sábado, 19 miércoles visita DC United, el 22 que es el fin de semana que sigue visita a San Luis, el 29 recibe a Toronto, el 3 visita a New England, el 6 visita a Real Salt Lake el 13 a Montreal y el 17 vuelve a Ocasa y recibe a New York, o sea en el 17 tal vez podría contar con todos los jugadores que se le vayan, sin Giacomakis que ya se le va a ir siempre pero o sea, hasta el 20 Pineda, antes antes de irse en su plan él decía que para el partido contra Houston podía contar con los FIFA porque ellos tenían que regresar para ese partido pero ya ahí los perdía porque se iban para Copa América los que fueron de Copa América hizo, pero solo hablando claro, pero solo hablando de Miami miren los equipos que han apostado por jugadores de selecciones de Sudamérica y bueno y de Europa porque la Eurocopa empieza el 14 sí, una burla para mí para mí una burla que una liga que quiere llegar a ser de renombre de las mejores internacional o que tú quieras llamarle juegue en fecha en esta fecha asquerosidad dos torneos tan importantes asquerosidad completamente fuera de MLS es una asquerosidad Arthur Blanc también y todos somos vamos a morirnos mejor mal, 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 mal nadie va a estar atendido tiene razón o sea si no lo decimos nosotros ¿quién lo va a decir? o sea o sea si estamos aquí como casi como periodistas no somos ¿cómo así como casi como periodistas? estamos como periodistas y casi casi como comentarista usted el otro yo creo que Danilo no entró porque el otro le dijo pero usted ni periodista es no, no, no bueno no me quise dar el atributo pero realmente somos periodistas no somos representantes de Arthur Blanc y de la MLS o sea es una asquerosidad la MLS es una burla y tenemos que empezar por ahí lo apoyamos y vamos a seguir estando ahí y vamos a ir a apoyar porque queremos algún día crecer pero por ahora tenemos que decir la clase de vergüenza que es todo esto sí, sí a mí te me parece desatinado me parece la gente que toma la decisión mal por más que probablemente si no hacen esto se les desajusta el final del torneo probablemente por eso lo hagan pero no o sea se tienen que de alguna u otra forma tienen que alinearse al candidato pero es que vea empiécenlo más temprano empiécenlo a mediados de enero o sea empiécenlo a mediados de enero en la Copa América ya se sabía claro si lo empiezan a mediados de enero y lo terminan a mediados de diciembre en vez de en vez de 30 fechas 34 fechas hazlo de 25 o sea 26 fechas y y con eso corriges todo esto ¿no? y me parece desatinado la verdad porque pierde el foco como dice aquí Gaby no va a haber nadie va a ver la MLS bueno el público va a haber probablemente porque tú sabes que aquí en Estados Unidos la gente probablemente ni saben que está porque la Copa América se va a estar jugando no saben que está jugando la Copa América y van a seguir yendo a los estadios a ver cualquier cosa y porque el nivel va a ser bajísimo con todos los jugadores que se van a ir tanto a Eurocopa y seguramente los partidos los partidos como como son a las 7 y media de la noche muy seguramente se van a estar enfrentando con partidos de la Copa América o sea en el mismo horario es más el miércoles juegan y el jueves ya empieza la Copa la Copa América o sea es un absurdo o sea de verdad que queda uno triste porque claro yo quisiera que el fútbol de la MLS fuera espectacular que fuera el centro del mundo porque aquí estoy y aclanta mi equipo porque aquí vivo obviamente y quiero que le vaya bien pero es que hacen unas cosas como ligas sus reglas son absurdas no hemos hablado de la de los jugadores jóvenes del segundo equipo que no pueden jugar en el primer equipo sino solo unos contados minutos y no tantos jugadores sino solo cuatro jugadores lo pueden hacer durante toda la temporada porque sus contratos cambiarían entonces para qué tener un segundo equipo si no puedo enriquecer mi primer equipo de estos jugadores es que es todo los dos minutos de cuando se lesiona un jugador entonces lo sacan mira te voy a decir una cosa fíjate está la Eurocopa también ¿verdad? y también si no hubiera Copa América la Eurocopa es de respeto como para para vamos a ver vamos a enfocarnos en esta ahora estás hablando fíjate la Copa América si no me equivoco creo que es la primer copa del histor de la Copa más vieja la más antigua la más antigua pero aparte estás hablando del fútbol con realmente el fútbol con más calidad porque estás hablando de que casi es la fuente el semillero del fútbol mundial o sea el fútbol o sea los mejores jugadores de Europa o sea los latinos de Conmebol son los que traen el todo el desmadre de Europa el show de Europa llevan el show Europa o sea son el show de Europa y los tenemos en Estados Unidos y me haces esta jalada o sea no mames o sea por primera vez o sea no sé cómo por intereses de los estadios y todo eso los traen a Estados Unidos ya por tercera o cuarta vez no sé en el segundo segunda vez no la Copa América la Copa la centenaria esa es la segunda vez que las vienen acá ah órale perdón entonces yo creo que que merece ya o sea con eso ya dije todo o sea cómo puede ser que no podamos disparar la MLS para para ponernos no no y les les voy aquí una cosa cortita que aquí en este torneo de la Copa América va a haber representantes de todo de todos los equipos del mundo porque van a venir a ver jugadores no y muchos de la MLS como todos están aquí pueden hacer contactos en la última Copa América que hubo exactamente exactamente en una de estas copas hacen contrataciones o sea vas a ver el jugador directamente a veces los representantes también están ahí entonces ya hablas con ellos inclusive hablas directo con el jugador si quieres jugar con tu equipo o sea se hace mucho más factible esa situación y y que la MLS siga jugando porque Gar dijo que iba a haber y ahora que vendió a Giacomaki tiene que buscar jugadores no que va a pasar ahora sin Giacomaki y muy seguramente yo estoy casi seguro que de los olímpicos no regresa Tiago Almada o sea si le va bien que espero que le vaya bien porque es muy buen jugador ya se queda en Europa o sea que ahí si pobrecito como es que es el nuevo técnico Valentino Valentino que por cierto que por cierto me dejó Danilo no vaya a hablar mal de él no vaya a hablar mal de él no 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 Danilo me dejó con 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 la la intriga de Rob Valentino o sea